Capítulo 4 El marqués no saludó a sus huéspedes como era su costumbre en cuanto llegó. Tenía antes que dar instrucciones importantes a su secretario. También debía decidir con Dawkins, su ayuda de cámara, qué ropa necesitaría para el viaje. Cuando le avisaron que todos sus huéspedes estaban esperándolo, ya era la hora de vestirse para la cena, así que se dirigió a su dormitorio. Mientras se vestía con su ropa de etiqueta recordó la recomendación de Lord Beaconsfield de elegir alguna compañía para su viaje. La única mujer a la cual podría invitar sería Lady Sarah Languis. Era de las bellezas que había cortejado en fecha reciente y la única que no tenía la amenaza de un marido. Lady Sarah, hija del duque de Dorset, se casó muy joven con un apuesto, parrandero y empobrecido aristócrata. Se había considerado que era buena elección desde el punto de vista de la escala social y se anunció el compromiso. Fue mientras el duque discutía con su futuro yerno los términos del contrato matrimonial cuando se descubrió lo poco que él poseía, mas ya era demasiado tarde para deshacer el compromiso. El padre de Lady Sarah sólo pudo lamentar que su hermosa hija no eligiera un mejor marido. Sarah, quien entonces tenía 18 años, estaba loca de amor por Ronald Languis, que era 10 años mayor que ella y muy atractivo. Vivía fascinada y él también disfrutaba del lujo y los caballos cuando se hospedaban en la casa del duque. Sin embargo, ya solos en su modesta casa, descubrieron que la pasión empezaba a decrecer. Sarah había sido muy mimada por sus padres. Le molestaba no tener tanta servidumbre como deseaba, mejores caballos y, sobre todo, nuevos vestidos. Al término de un año reñían sin cesar y al cabo de dos prácticamente llevaban vidas separadas. Así para Sarah fue un golpe de buena suerte que Ronald Languis perdiera la vida durante una carrera de obstáculos. Había caído al no poder saltar una valla y se rompió la espina. De haber vivido habría quedado paralítico. El padre de Lady Sarah suspiró aliviado de que su hija quedara libre de nuevo. Lady Sarah no tenía intenciones de volver a casarse. Se divertía con un amante tras otro y a la vez se volvió aún más hermosa con el tiempo. Cuando conoció al merqués, decidió que accedería a las súplicas de su padre para casarse por segunda vez. Lord Rickmonter era el tipo de hombre que ambicionaba y por supuesto su fortuna, justo lo que ella quería. Así que lo persiguió sin cesar, pero con astucia. Tenía suficiente experiencia para dejar traslucir sus verdaderas intenciones. No obstante, se juró que sería suyo y que nadie se lo arrebataría. No le inquietó el romance de él con Lady Lessington puesto que su marido, Lord Lessington, gozaba de excelente salud y la mujer jamás se enfrentaría al escándalo de un divorcio. Lady Sarah sólo esperaba su oportunidad. Supo que el merqués invitaría a un pequeño grupo a Reed para probar sus nuevos caballos y que entre los invitados no se encontraba Lady Lessington. Esperó hasta saber que el marqués no estaría en su casa de la avenida del Parque Lane. Entonces acudió a ella y pidió hablar con el secretario. El señor Gray acudió a atenderla. «Buenos días» saludó Lady Sarah. «Tengo entendido que mi Lord no está en casa. Regresará hasta avanzada la tarde» le explicó el señor Gray. «Sería tan amable de preguntarle si podría hospedarme en Reed la noche del viernes. Tengo un compromiso en las cercanías y me facilitaría las cosas el que su señoría me brindara su hospitalidad. Entregaré su mensaje a su señoría en cuanto regrese mi Lady. Gracias, y si puede enviarme la respuesta a mi casa se lo agradecería mucho más. Lo haré en cuanto pueda ver al señor Marqués. «Es usted muy amable» respondió Lady Sarah con la suave voz con que fascinaba a todos los hombres. El señor Gray pensó que era preciosa y que, sin duda, el marqués opinaría lo mismo. Mientras regresaba a su oficina recordó el gran número de mujeres hermosas que habían pasado por la vida del marqués, causándole un profundo hastío al poco tiempo. «Me pregunto qué es lo que desea», se dijo a sí mismo. Y al segundo decidió que no era asunto suyo. Lord Ritmond terminó de vestirse. Pensó que si iba a llevarse a Lady Sarah a su viaje, tendría que invitarla esa noche o al día siguiente a primera hora. Estaba seguro de que la dama aceptaría. Sin embargo, supuso que cualquier mujer necesitaría cuando menos 24 horas para preparar su equipaje. Su compañía haría menos monótono el viaje en tren y también sería idónea para disimular sus intenciones si alguien sentía curiosidad de que viajara desde Grecia por la costa de Vidgaría. Se dio una última mirada ante el espejo y salió al ancho corredor para dirigirse hacia la escalera sin dejar de pensar en Lady Sarah. A la vez, su mirada recorrió el vestíbulo donde, a cada lado de la chimenea, colgaban banderas que sus antepasados obtuvieron en gloriosas victorias a favor de los ingleses. Al descender observó las pinturas que pendían de los muros desde hacía más de cien años. Fue entonces cuando recordó entusiasmado que Sir James Tancombe le mostraría algunos cuadros. Esperaba que fueran tan exquisitos como el Daggett. De ser así, resultarían ser exactamente lo que necesitaba para la nueva galería que había creado en el ala oriental. La antigua estaba repleta, su padre se había ocupado de ello. La nueva había requerido que se destinaran varias habitaciones para formar una sola muy espaciosa. Estaba decidido a que las pinturas que se exhibieran ahí fueran tan prestigiadas y finas como las que coleccionaron sus antepasados. Al entrar en el salón encontró que ya algunos de sus huéspedes estaban presentes. Eran Lori Lady Cleveland, parientes lejanos suyos a quienes tenía gran afecto y también Lady Sarah. Todos reían muy divertidos. Al verlo Lady Cleveland se puso de pie. «Blake, qué gusto verte», exclamó mientras lo besaba. «Ya sabes cómo me fascina venir a Reed que está más hermoso cada día. Es lo que me gusta escuchar», respondió el marqués con una sonrisa. Estrechó la mano de Lord Cleveland en tanto decía. «Tenía muchos deseos de saludarte Arthur». Enseguida se volvió hacia Lady Sarah. Esta deliberadamente se había mantenido a un lado a fin de que su señoría pudiera admirarla antes de llegar junto a ella. Extendió las dos manos hacia él. «¿Me has perdonado por imponerte mi presencia?», preguntó. «¿Sabes que sí, no hace falta decirlo. Siempre serás bienvenida a mi casa». Él notó la expresión en los ojos de ella y adivinó cómo terminaría la noche. Con evidente esfuerzo se volvió hacia los Cleveland. «¿De qué reían cuando llegué? Creo que me perdí de algo divertido». «Muy divertido», respondió Lady Cleveland. «Sara nos contaba una escandalosa anécdota de George Hamilton, pero hemos prometido guardar el secreto y no comentarla. Excepto a mí por supuesto» dijo el marqués con tono ligero. No obstante pensó que Lady Sarah no debía haber cometido esa indiscreción. El duque de Hamilton era un hombre de edad y muy respetado. Si era indiscreta, bien podía serlo también respecto al asunto que Lord Beaconsfield le confiara y le advirtiera que no debía mencionarse nunca. Se abrió la puerta del salón. Sir James Tancombi y la señorita Nicola Tancombi Lord anunció el mayordomo. El marqués se dio vuelta. Nicola avanzaba hacia él con el vestido azul turquesa que ella misma se conceccionara. No podía adivinar que hacía un juego armonioso con el decorado del salón. El mobiliario Luis XIV estaba tapizado de un tono idéntico al de su vestido. Y toda la habitación se había hecho decorar para lograr una perfecta armonía con los muebles. Hasta la alfombra era blanca con azul turquesa. El marqués al verla pensó que parecía una figura de porcelana de cebres como las que adornaban la repisa de la chimenea. Asimismo le recordó un cuadro de voucher donde predominaba el mismo tono de azul. Primero estrechó la mano de James. Me alegra verlo de nuevo Sir James. Y qué gusto que haya convencido a su hermana para acompañarlo. Nicola hizo al marqués una graciosa reverencia. Al estrechar su mano, su señoría se percató de que temblaba. Fue como tocar a un pequeño y asustado pajarito. Al mirarla a los ojos, que eran enormes y parecían dominar su rostro, de nuevo comprobó que estaba asustada. Como para darle valor retuvo su mano un poco más de lo necesario. Venga a conocer a mis amigos sugirió. Somos un grupo pequeño. En ese momento entró el capitán Barclay muy apresurado al salón. Lamento el retraso, pero extravié un gemelo de mi camisa y tuve que pedir prestado uno de los tuyos explicó al marqués. Lady Cleveland le hizo una broma por su descuido y Lady Sarah lo saludó efusiva. Entonces Lord Rittmont le presentó a Nicola y a James. Él la miró asombrado. ¿Cómo es que no la conocí antes? ¿En dónde estaba escondida? Preguntó. ¿Dónde vivo? En el campo respondió Nicola. Habitan en una casa llamada Kingskeep. Intervino Lady Cleveland. Nuestro anfitrión me ha hablado mucho de esa mansión. Al parecer es encantadora observó Willy. Es lo que todos los tancombo opinamos más por supuesto estamos prejuiciados respondió Nicola. Descubrió que era muy fácil charlar con William Barclay y le alegró que la sentaran junto a él durante la cena. El marqués tenía a Lady Cleveland a su derecha y a Lady Sarah a su izquierda. Transcurrió largo rato antes de que Nicola tuviera el valor de mirarlo de nuevo. Pensó que era mucho más autoritario e imponente de lo que esperaba. Sentado a la cabecera de la mesa, en un sillón tallado en la época de Carlos II, tenía aspecto de rey. A la vez sentía emanar de él vibraciones que no podía explicarse. Jimmy le había comentado que el marqués buscaba y exigía siempre la perfección. Decidió que debía ser muy perceptivo y si lo era resultaba peligroso. Le pareció que la miraba con lo que su padre llamaba ojos de águila. Las águilas pueden ver más lejos que otras aves le explicó, y poco se les escapa. Ni siquiera el más pequeño ratón o conejo que se encuentre muchos metros abajo de ellas. Es peligroso, es peligroso. Nicola podía escuchar las palabras de su padre resonar en su mente. Mientras conversaba con Willy, o con Lord Cleveland, que estaba en el otro extremo, sentía en lo recóndito de su ser la presencia de él. La cena fue excelente, como los vinos que la acompañaron, la conversación fue ingeniosa y divertida. Como el grupo era reducido, podían charlar tanto con sus compañeros de mesa como con los demás. Nicola pensó que era la cena más entretenida a la que había asistido. Sin embargo en su pecho estaba una aprensión nacida del temor. Me estoy portando tontamente, se dijo mientras las damas se retiraban para que los caballeros bebieran su oporto. ¿Por qué va a sospechar el merqués de algo que le ofrece Jimmy? Observó las pinturas en el corredor por el que caminaban. Las que viera colgadas en el salón habrían emocionado a su padre. ¿Para qué quiere más el marqués? Se preguntó impaciente. Venga y hábleme de usted señorita tan comble. Invitó Lady Cleveland con amabilidad. Era una persona muy considerada y pensó que alguien tan joven se sentiría cohibida entre la gente mayor. Nicola se sentó a su lado en el sofá. Estoy asombrada de esta magnífica mansión. Exclamó. Es lo que todos sentimos cuando estamos en Ritz. Se rió Lady Cleveland. Supongo que su dueño debe estar cansado de que le repitan lo maravillosa que es. Casi como si no fuera real respondió Nicola. Lady Cleveland sonrió. Por el contrario, creo que mi lord espera los halagos y se sentiría sorprendido y hasta irritado si no los escuchara. Mi hermano es igual dijo Nicola. Piensa que Kings Keep es perfecta y se molesta cuando la gente no muestra un gran entusiasmo en cuanto la visitan. Supongo que la mayoría de los hombres son así respondió Lady Cleveland. Por lo que respecta a mi marido, su mayor interés son los caballos y lo primero que tiene usted que visitar cuando se hospeda con nosotros, son las caballerizas. Nicola se rió. Se sentía menos tensa ante la jovialidad de la dama. Los caballeros llegaron a reunirse con ellas. El marqués notó que como de costumbre se habían acomodado mesas para jugar naipes al fondo del salón. Se dirigió hacia Lady Cleveland. Nicola pensó, una vez más, que su anfitrión había logrado el justo medio de lo perfecto. Tome asiento señorita Tancón. Espero que haya disfrutado de la cena dijo él. Puedo decir con toda honestidad que es la mejor cena que he tenido respondió Nicola. Sin embargo su casa me tiene tan fascinada que me resulta difícil pensar en nada más. Es lo que me agrada escuchar. A la vez me preocupa que esté asustada. Nicola desvió la vista. No era lo que esperaba que le dijera y no supo qué responder. Es usted muy bella prosiguió el marqués. Y por lo tanto no está bien que no sea feliz. La asombró tanto el cumplido que volvió la mirada hacia él. Cuando sus ojos se encontraron, sintió el rubor encenderse en sus mejillas. Desvió de nuevo la mirada. ¿Será posible que mi cumplido la haga sentirse confundida? Es algo a lo que no estoy acostumbrada respondió Nicola. ¿Acaso Kingsquip se encuentra a mitad de un desierto o todos los hombres de las cercanías son ciegos? Preguntó Lord Rittmont. Nicola se rió. No precisamente, pero no veo gente joven con frecuencia. Las amistades de Jimmy se concentran tanto en admirar la casa y sus pinturas, que casi nunca advierten mi presencia. El marqués se rió. Sí que es una triste historia dijo. Hizo una pausa y añadió. Seiris que estás ansiosa por jugar Bridge. Willy y Sarah jugarán con ustedes. Lady Sarah, quien se había levantado cuando él entró, le puso la mano sobre el brazo. Deseo jugar contigo expresó con suavidad. Tal vez más tarde. Ahora tengo intenciones de llevarme a Sir James y a su hermana a mi estudio. No tardaremos, después tal vez juguemos Baccarat. Lady Sarah se mostró desilusionada. Nicola temió que la piedra que ostentaba en su pecho fuera de tal peso que no podría soportarla. Sin embargo observó el brillo en los ojos de Jimmy. Cuando ya salían del salón junto al merqués preguntó. ¿Subo a traer las pinturas? Están en mi dormitorio. Un sirviente podría ayudarlo, aunque supongo que prefiere hacerlo usted mismo, indicó el marqués. Jimmy se dirigió hacia la escalera y Lord Ritmond dijo a Nicola. Por aquí. La condujo hacia una habitación que ella consideró exacta a como tenía que ser un estudio masculino. Los muros estaban cubiertos de pinturas con temas deportivos y había una magnífica pintura ecuestre de stups arriba de la chimenea. El sofá y los sillones estaban tapizados en cuero rojo oscuro. Al entrar, dos perros Spaniel se abalanzaron a saludar al marqués. El escritorio con patas y manijas de oro era de la época de Jorge III. Un gabinete Chippendale estaba lleno de libros finamente encuadernados. Las cortinas rojas hacían juego con el sofá y las sillas. Cuando entró usted en el salón con ese vestido que parece haber sido diseñado ex profeso para armonizar con el decorado de la habitación, pensé que estaba soñando. Ahora que lo menciona. Me di cuenta que mi vestido es del mismo color de la porcelana y de esas hermosas sillas francesas. Exacto. Y tal vez cuando lo compró tuvo usted el presentimiento de lo que debía usar cuando estuviera en esta casa. Nicola pensó lo que sorprendería al marqués saber que ella misma se había confeccionado el vestido en día y medio. No fue necesario responder, porque en ese momento se abrió la puerta y entró Jimmy con las pinturas. Como siempre que hacía algo en bien de Kingskip, estaba muy animado, parecía como si todo su ser se iluminara. Hablaba no sólo con su mente, sino con su corazón y su alma. El marqués, sentado en un sillón parecía, pensó Nicola, como Júpiter, el rey de los dioses, condescendiendo con los simples mortales. Jimmy le mostró primero el Van Leiden. Dejó que el marqués admirara los colores del extraño sombrero del hombre y la interrogante mirada de la muchacha que lo observaba. Su señoría guardó silencio y Jimmy le mostró el mabús. Sin duda es un mabús, aceptó el marqués y se inclinó hacia delante antes de exclamar. Es el retrato de Jacqueline de Borgoña. ¿Cómo lo consiguió? No estoy seguro de dónde lo obtuvo mi padre, respondió Jimmy con vaguedad. Aunque me parece el ejemplo más perfecto de su brillante técnica. Estoy de acuerdo con usted, asintió el marqués. Entonces, con la actitud de un mago que hace su mejor acto, Jimmy presentó la Virgen en el Jardín de Rosas. Un Lochner, exclamó el marqués. Uno de los mejores ejemplos de su obra, aseguró Jimmy. Mi hermana se resiste a separarse de él. Lord Ritmond miró a Nicola. Ella tenía los ojos fijos en el cuadro y una vez más rezaba a la Virgen implorando su ayuda. Se hizo el silencio hasta que el merqués lo rompió. Considero tan con que debo agradecerle haberme traído tres pinturas notables que me sentiré orgulloso de añadir a mi colección. Estaba seguro de que así pensaría mi Lord, especialmente del Lochner comentó Jimmy. Es extraordinario. Sé que una vez que sea mío jamás desearé renunciar a él. Es lo mismo que yo siento. Sin embargo, hay tanto que se necesita hacer en Kingskeep y las reparaciones son muy costosas. De pronto Nicola sintió que no podría tolerar más escuchar a su hermano mintiendo con ese descaro. Sabía a sí mismo que empezarían a negociar el precio. Decidió que pensar en la Virgen en el Jardín de Rosas en términos de dinero era un insulto. Nada tan bello y sagrado podría ser medido en libras, chelines y peniques. Se puso de pie. Espero que me disculpe. Su señoría habló con voz muy débil. Si me retiro a descansar. El viaje me produjo dolor de cabeza. Comprendo y como es viernes, ninguno se desvelará. Agradezco su comprensión mi Lord. Se dirigió a la puerta. Antes de llegar a ella el marqués estaba a su lado para abrirla. Espero que duerma bien expresó con voz profunda. Nicola hizo un esfuerzo para sonreírle y sin responder se alejó por el corredor. Ahora empezarían a regatear el precio por las pinturas pensó. Sabía que Jimmy empezaría pidiendo una suma mayor de la que esperaba obtener. Si sólo hubiéramos podido conservar la Virgen en el Jardín de Rosas, se dijo, estoy segura de que nuestros problemas se habrían acabado. La expresión en el rostro del merqués le indicó que le había sorprendido que Jimmy vendiera tan magnífica pintura. Cualquier conocedor o coleccionista desearía conservarla. Habría sido mejor que su hermano le hubiera mostrado algo de menor importancia. Pero era demasiado tarde para arrepentirse. Llegó a su dormitorio y como no tenía experiencia en hospedarse en mansiones tan suntuosas, olvidó llamar a la doncella para que la ayudara a desvestirse. Al colgar su vestido en el armario pensó en el halago que le hiciera el marqués por el color de la tela. Era extraño que las cortinas del dormitorio azul de Kings Key fueran iguales al salón principal de Rich. Se metió a la cama pero le resultó imposible dormir. No podía dejar de preocuparse por lo que sucedía en el estudio del marqués. Se preguntó qué cantidad habría obtenido Jimmy. Dos horas más tarde se abrió la puerta que daba al boudoir y el joven se asomó. ¿Estás despierta? Susurró. Nicola se incorporó en la cama. Había dejado una vela encendida porque estaba segura de que Jimmy acudiría a contarle el resultado de la venta. Él entró y se sentó en la cama frente a ella. ¿Cuánto crees que conseguí? No lo imagino. Diez mil libras. Nicola ahogó una exclamación llevándose las manos a la boca. No. Lo. Creo. Apenas puedo creerlo yo mismo. Debió ser lo que pediste al principio. Así fue y su señoría no discutió en lo absoluto. No puede ser verdad. Lo es y ahora puedo hacer todo cuanto quiera en la casa y tú tendrás esa nueva estufa para la cocina que tanto necesitas. Será maravilloso. ¿Estás seguro de que no sospecha nada? ¿Por qué habría de hacerlo? Preguntó Jimmy. Me parece extraño que accediera a pagarte lo que pedías sin discutir el precio. Discutimos mucho cuando el nugget y ahora me pregunto si no habré pedido muy poco. Creo que deberías ponerte de rodillas y agradecer a Dios por lo que has recibido y Jimmy. Tengo algo que pedirte. ¿Qué? Ahora que ya tienes tanto no necesitas volver a robar. Jimmy se levantó de la cama. Digamos que no. Durante un tiempo. Me sentiría muy feliz si dijeras que nunca. ¿Cómo voy a saber lo que sucederá en el futuro? Caminó hacia la puerta de comunicación y Nicola comprendió que iba irritado por los escrúpulos de ella. Antes de cruzarla exclamó. Si quieres saber la verdad, me siento muy complacido conmigo mismo. Creo, aunque tú no pareces pensarlo así, que he sido muy astuto. No esperó la respuesta de Nicola. Entró al boudoir y cerró la puerta. Ella apagó la vela junto a su cama y, al recostarse de nuevo, estaba rezándole a la Virgen en el Jardín de Rosas. Le daba las gracias de que el peligro que tanto la preocupara ya hubiera pasado. Pero aún seguía sintiendo la opresión dentro del pecho. Al ver brillar el sol al día siguiente, Nicola se dijo que los temores de la noche se habían esfumado. La doncella que acudió para despertarla le hizo saber que su señoría iba a cabalgar después del desayuno. Todos los huéspedes que quisieran acompañarlo serían bienvenidos. Como Jimmy había alabado tanto los caballos del merqués, Nicola, con la esperanza de tener la oportunidad de montarlos. Había llevado su traje de montar. Era viejo pero bien cortado porque había pertenecido a su madre. Nicola lo usaba desde que el suyo ya no le quedaba a la medida. La pañoleta que debía llevar bajo la chaqueta estaba raída. Sin embargo ella la había lavado y almidonado y logró anudarla de modo que no se notaran las rasgaduras. El sombrero era atractivo, con un velo de gasa. Sin embargo Nicola no se preocupaba por su apariencia mientras descendía por la escalera. Al entrar en el desayunador, encontró que los tres caballeros, incluyendo a su hermano, ya estaban ahí. No había señales de Lady Cleveland ni de Lady Sarah. El marqués entró cuando estaba sentándose ella junto a Jimmy. «Buenos días» saludó a sus huéspedes. Se volvió hacia Nicola y preguntó. «¿Ya se siente mejor?» «Sí, gracias Milord. La echamos de menos anoche». Intervino Willy, pero su hermano logró vaciarme los bolsillos. Nicola contuvo un suspiro de alivio al saber que Jimmy no había perdido. En ese instante recordó lo que había obtenido del marqués. «Debió ser su noche de suerte», comentó con tono ligero. «Y para nosotros, hoy es nuestro día porque la tenemos aquí» expresó «Galante Willy. Solo espero que los caballos de Blake no resulten demasiado briosos para usted. Sería muy humillante para mí que así fuera», respondió Nicola. No obstante le entregaron una montura muy bien entrenada y de magnífico aspecto, muy fácil de guiar. Para Jimmy fue un caballo más brioso, lo cual le emocionó. El marqués intentaba domar un semental que hacía todo cuanto estaba en su poder por derribarlo. Era la batalla ancestral entre el hombre y la bestia. Nicola pensó que ningún otro hombre se habría visto más espléndido sobre su montura. El marqués los condujo hacia su pista de carreras. Los cuatro hombres compitieron mientras Nicola los observaba. Lord Ritmont fue el indisputable triunfador y Jimmy llegó en segundo lugar. Cuando cabalgaban de regreso a la casa el marqués le preguntó. «¿Sabe usted tanto de caballos como de pintura? Eso me gustaría pensar», respondió Jimmy. Sin embargo no es frecuente que tenga la oportunidad de montar animales tan finos como éste. Acarició el caballo que montaba al decirlo. Nicola se preguntó si algo del dinero que había obtenido lo gastaría en caballos nuevos para Kingskip. Los dos únicos que tenían los utilizaban tanto para cabalgar como para tirar de su carruaje. Y no eran de fina estampa como los del marqués. «Ojalá tuviéramos cuando menos un buen semental para que yo lo monte en ausencia de Jimmy», se dijo. En ese momento se sobresaltó cuando el marqués, que debió haberle leído el pensamiento, dijo. «Tengo la sensación señorita Tancom de que siente envidia». «Por supuesto», respondió Nicola. «Su señoría tiene tanto y nosotros tampoco, pero son dueños de Kingskip, que es una posesión muy exigente», respondió Nicola. Habló sin pensar. Y cierta inflexión en su voz hizo que Lord Ritmond, de pronto, se diera cuenta de que había sufrido. Tal vez ella también había hecho sacrificios para la casa que tanto significaba para su hermano. Estaba acostumbrado a ser clarividente al observar a los demás, sobre todo cuando se encontraba en una misión. Mas nunca había tenido antes tal percepción con una mujer como la que tenía con Nicola. Al mirarla, pensó que era muy diferente a la mayoría de las mujeres. Eso se debía a que era por completo indiferente a su belleza. No se percataba de lo hermosa que se veía con su cabello claro que hacía resaltar lo oscuro de su traje de montar. Cualquier otra mujer de las que conocía, después de haber galopado estaría arreglándose el cabello y el traje. También estaría coqueteando con él a través de provocativas miradas e insinuantes palabras. Nicola sólo miraba hacia la casa que estaba frente a ellos. También parecía maravillada por el lago y las flores que crecían alrededor de éste. Acudió a él la idea de que su expresión era muy semejante a la de la Virgen en el Jardín de Rosas. Si un artista la viera desearía pintarla en un jardín también, pensó, y por supuesto es una Virgen. Era un extraño pensamiento en él. Se descubrió preguntándose por qué habría estado asustada Nicola la noche anterior y cuál fue el verdadero motivo para que dejara el estudio con el pretexto de la jaqueca. ¿Por qué se puso a rezarle a la Virgen en el Jardín de Rosas en cuanto su hermano la mostró? Y decidió averiguar la respuesta.